Hola, Bruce. Perdón por lo de... No te preocupes, lo entiendo. ¿Tuviste suerte con ya sabes quién? Ah, qué oportuna. Estaba a punto de ir a ver. ¿Me puedes echar una mano del otro lado? Solo presiona el botón. Bien, aquí vamos. Buenas tardes, Dr. Banner. Oh, wow. Oh, lo logramos. Eres el asombroso amigo computarizado de Tony. Solo soy un sistema muy inteligente. Gusto en conocerla, señorita... Khan, pero puedes llamarme Kamala. Es un placer, señorita Kamala. ¿Qué está ocurriendo? La mesa de guerra no tiene suficiente energía. El sistema entró en un bloqueo de emergencia. Creo que activé los sensores de seguridad en el laboratorio. Tendremos que deshabilitarlos. ¡Yo me encargo! De acuerdo, Bruce. ¿Qué estoy buscando? Bien. Necesitas la consola de la mesa de laboratorio para desactivar los sensores. Ups. Creo que lo empeoré. Descuida. Eso significa que tendrás que deshabilitar los sensores de seguridad manualmente. Busca las lucecitas rojas. ¿Cómo rayos se supone que voy a alcanzarlas? ¿En serio? Ah, claro. Duh, brazos elásticos. Llevo uno. Bien. Esto es fácil. En una de mis historias, Iron Man dispara a varias farolas para que Black Widow se infiltre en una base de Hydra. Ajá. Muy interesante. Nunca imaginé que una Avenger tuviera que... Muy bien. Funcionó. ¡Woohoo! Bien. Ya puedes volver. Ya casi pequeña. Finalmente. ¿Qué pasa? Es más allá. Estamos acostumbrados. Vamos a Catarsin a una ped agua. Sí. Creo que se encuentra entretener y la novice sugar dorada. Una vez más se imparti a la madre de aquellaséréas. ¿Deberíamos plantar algunas hierbas aquí, como albahaca, tomillo, quizá algo de orégano? Buen trabajo, Kamala. Jarvis, busquemos a Tony. ¿Jarvis? Buscando. Un momento, algo va mal, Dr. Banner. Eso no es bueno. Oh, cielos. Parece que mi enlace neuronal se dañó al estrellarse el Quimera. Es una tecnología muy específica de S.H.I.E.L.D. Sin ella, no puedo acceder a la base de datos global. ¿S.H.I.E.L.D.? Pues, vamos a llamar a María. ¿María Hill? ¿Ahora está al frente de S.H.I.E.L.D.? Algo así. Nadie sabe lo que le pasó al director Fury. Hill es la única en quien podemos confiar. ¿Bruce? Me... Me da gusto verte. Después de aquel incidente con Hulk, creí que no volveríamos a saber de ti. Sí, perdón por eso. Hulk ha tenido algunos... problemas. No tienes que disculparte. Nuestras vidas se derrumbaron ese día. Me alegra ver a los Avengers de nuevo en acción. Bueno, no exactamente. Hola, soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, necesitamos un enlace neuronal. Debes tener alguno por ahí. A.I.M. Incautó todos nuestros recursos y muchos agentes siguen ocultos. Pero... Tengo una idea de dónde buscar. Enviaré las coordenadas a su mesa de guerra. Les explicaré en el camino. ¿Enciendo los motores del Queen Jet, señor? Eh... ¿Cuál Queen Jet? Use la mesa de guerra para fijar el destino del Queen Jet de la siguiente misión. Las coordenadas proporcionadas por la comandante Hill llevan a unas instalaciones en una tundra remota. Marqué la ubicación en la mesa de guerra. Las misiones que sean críticas para la investigación de A.I.M. estarán marcadas con la A.D. Avengers. Pensé que sería un buen detalle. Algunas misiones incluyen enemigos con habilidades especiales y modificadores. Sería prudente examinar los modificadores de la misión para planificar el equipo en consecuencia. Parece que las fuerzas de A.I.M. en esta región utilizan armamento criogénico. Lleve equipo resistente al frío para aumentar sus probabilidades de éxito. 0 2 1 2 lug 2 supiste que esto estaba aquí claro que no lo juro creo que sólo querías pasear en tu caravana no 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 vamos a encontrar el enlace neuronal Quizá el señor Stark pueda encontrar más imágenes de lo que le pasó al Cap. Al menos eso espero. Les daré acceso a la frecuencia segura de SHIELD. Debería llevarlos al búnker. Un momento. Estoy recibiendo interferencias. Hay algo que está bloqueando el localizador. Encuéntrenlo. Ya voy. No lo pierdas de vida, Kamala. I.M. no ha encontrado el búnker, pero tiene... ¿Comandante Hill? ¿Hola? La radio no sirve. Supongo que estamos solos. No hay de qué preocuparse. La guiaré hasta sus inhibidores de señal. Arriba. Es una lanzadera de A.I.M. ¡Gork, aplaza A.I.M.! Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Quizá consiga algo y si la derrota. Esa obstrucción debería estar por aquí. Presta atención. Escuche eso. Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación. Ya tenemos. Bingo. ¡Piénsalo de nuevo! ¡Piénsalo de nuevo! ¡Podeo! Y.M. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Disparato! ¡Gracias! ¡Este lugar es precioso! Puedo grabar el paisaje para verlo después. Ah, perdón. Voy a concentrarme. Tengo que estar más cerca para entrar al sistema. ¿Qué habrá dentro del edificio de AIM? Si tiene curiosidad, debería haber un mecanismo de cierre externo que podría usar para abrir la puerta. Sí, un interruptor o algo así. ¿Quieres echar un vistazo, Hulk? ¡Ahí está AIM! ¿Puedes pasar desapercibido? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se siente? Digo, no tener un enlace. ¿Es como perder la memoria? No estoy seguro de cuál sería el equivalente humano. Supongo que sería como no poder entrar a la biblioteca. Ah, como cuando Ami apaga el Wi-Fi. Exacto. ¡Vaya! Mira todas estas cosas. Será mejor empezar a buscar. Busca el baúl con equipo cerca. El enlace neuronal está cerca. Genial. ¿Qué está pasando? Creo que activamos un sistema de seguridad de S.H.I.E.L.D. clasificado. S.H.I.E.L.D. detectado. Hola, compañeros. ¿Cuánto tiempo? Nick Fury. Si están escuchando esto, entonces sucedió lo peor. Me he herido. Y eso significa que los necesito más que nunca. Siempre supe que S.H.I.E.L.D. podía caer. Así que me aseguré de que pudiera resurgir. Estos son los protocolos, S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. se creó para proteger el mundo. En momentos como este, cuando todo parece perdido. Es cuando debemos mantenernos fuertes. S.H.I.E.L.D. Necesito un favor. Entreguen estos protocolos a algún subdirector que quede. Levarán lo necesario a S.H.I.E.L.D. para resurgir. Buena suerte, Avengers. Fury fuera. ¿Ese era? ¿El director Fury? ¿El director Fury de S.H.I.E.L.D.? ¿El director Fury de S.H.I.E.L.D.? ¿El director Fury de S.H.I.E.L.D.? ¡Es A.I.E.L.D. Debieron haberlo seguido adentro. Protejan el enlace. Creo que puedo subir los protocolos a un servidor seguro. Tenemos que llevar estos datos al Quimera. ¿Crees que podamos contenerlos? ¡Aquí se habla! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!